En contra de todo pronóstico, Sergio Goyri regresa nuevamente a la pantalla chica. Sin embargo, ¿qué podrá depararle el futuro sabiendo que este villano de Latinoamérica se ganó todo el repudio de la audiencia latinoamericana luego de ser uno de los más adorados? El día de hoy aquí en Famous Close Up te cuento todos los detalles. Quédense con nosotros hasta el final para que puedan enterarse de absolutamente todo lo que está sucediendo. Amigos, el día de hoy tocaremos uno de los temas más picantes del mundo del espectáculo porque ha sonado muchísimo en los medios de comunicación el regreso del villano favorito de muchísimos por más de 18 años. Sergio Goyri definitivamente en su etapa más exitosa se ganó el amor y el corazón de muchísimas personas no solamente en México sino también a nivel mundial en cada una de sus telenovelas pues él hacía unos papeles completamente excepcionales. Sin embargo, fue hasta el 2018 donde él se ganó el repudio prácticamente del mundo entero al utilizar la palabra India como un adjetivo descalificativo en contra de nuestra queridísima Yalitza Aparicio. Una mujer que ha conseguido un éxito completamente rotundo y fue justamente en el 2018 donde Yalitza Aparicio hizo la película llamada Roma junto a Alfonso Cuarón que fue nominada a los premios Oscar. De hecho, esto pareciera que le dolió muchísimo en el alma a Sergio Goyri porque dijo que una mujer como Yalitza Aparicio pues no tiene por qué tener oportunidades como esta que al César lo queje del César y pues que ella evidentemente no tenía ni la belleza ni el profesionalismo. Como a pesar de esos comentarios, pues Yalitza Aparicio fue nominada como mejor actriz de todos los tiempos y pues evidentemente Sergio Goyri no únicamente se tuvo que tragar sus palabras sino sumado a esto, tuvo que vivir las consecuencias de todos sus actos. Porque no únicamente se ganó el repudio de todos los mexicanos sino también que todas las televisoras tomaron la decisión de vetarlo por completo porque realmente no podían apoyar pensamientos retrógrados como el que estaba teniendo Sergio Goyri. Sergio Goyri no le quedó de otra que retirarse por completo luego de 18 años de trayectoria siendo uno de los mejores porque no encontraba trabajo. Sus ahorros se fueron acabando poco a poco al punto de que tuvo que dedicarse de lleno y por completo de la restauración de autos viejos para poder sobrevivir. Poco a poco pues se hacían muchísimos rumores de que uno de los sueños más grandes de Sergio Goyri era nuevamente regresar a la pantalla chica. Sin embargo no había nadie capaz de confiar nuevamente en este hombre. Fue hasta el día de hoy pues que Televisa vuelve a darle una oportunidad a este villano tan reconocido de la mano de uno de sus mejores amigos Pedro Ortiz de Pinedo con el nuevo proyecto de Pedrito que se llamará Diseñando a tu amor. Promete ser uno de los más exitosos del 2021. De hecho les comento que las grabaciones de este proyecto acaban de comenzar en la tercera semana de enero del 2021 y este saldrá al aire en el segundo trimestre de este 2021. Para Sergio Goyri la cosa está bastante inestable porque a pesar de que los altos directivos hayan dicho que sí aceptan nuevamente el regreso de Sergio Goyri pues bastará con saber la opinión de la audiencia para ver si revocan nuevamente su decisión. Recordemos pues que la audiencia no quiere ver a Sergio Goyri ni en pintura sobre todo porque dicen que este hombre simplemente se fija en el físico y la clase social de las personas para poder aceptarlas. De hecho quizás ya se está rumorando que él únicamente aceptó este proyecto porque dentro de la producción de Pedro Ortiz de Pinedo no hay personas de piel oscura. De hecho la protagonista es nada más y nada menos Galamontes y el protagonista es Juan Diego Covarrubias dos güeritos muy guapos y toda la cosa pero aquí todavía nos hace falta un poquito de inclusión. De hecho el proyecto pues es nada más y nada menos de dos hermanas de clase social media baja que tienen un sueño de apoderarse del mundo de la moda. Una pues quiere ser modelo y la otra quiere tener su propio taller. Se encuentran trabajando en una textilera y pues conocen a un multimillonario que está a punto de divorciarse y pues se enamora de las dos y comienza a salir con las dos. Sergio Goyri haría uno de los papeles de uno de los dueños y pues aparentemente será uno de los más importantes y uno de los villanos. Me encantaría saber qué opinas tú acerca del regreso de Sergio Goyri a la pantalla chica. Si estás de acuerdo o no estás de acuerdo te leo aquí. Nos vemos en la próxima de Famous Close Up.